Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vladimir y Punto. Nuestra invitada Griselda Colina, integrante del Foro Cívico y además rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo estás, Griselda? ¿Cómo te va? Muy bien, muchas gracias, Vladimir, por la invitación. Gracias a ti por acompañarnos. Bueno, Griselda, caramba, estamos a días de las elecciones del 21 de noviembre. ¿Cómo van las cosas desde el punto de vista de las condiciones electorales, la observación internacional? Sí, fíjate que yo agradezco este espacio, Vladimir, porque además tus seguidores son muy políticos, ¿no? Muy activos políticamente, están muy politizados y yo creo que justamente a seis meses de que se haya iniciado esta gesta por la recuperación del voto como instrumento de cambio, yo creo que podemos decir que hay un balance positivo, un balance positivo que no desconoce que todavía hay situaciones que hay que mejorar, que hay desafíos que quedarán pendientes, como siempre lo dijimos desde el inicio, Vladimir, pero yo creo que siendo justos hay que reconocer que se ha avanzado en un camino de condiciones, de garantías y además de generar confianza en los ciudadanos. Yo creo que también, más allá de las garantías y las condiciones que se han logrado, toca a los actores políticos entender también el momento histórico que se está dando en el país, la oportunidad que nos ofrece este proceso electoral que no es solamente, Vladimir, para escoger autoridades como son gobernadores, concejales, alcaldes, sino es también verlo como una oportunidad para recuperar espacios democráticos y esa recuperación de los espacios democráticos se da también en la campaña, se da también en este espacio de competencia y eso lo está viendo la gente. La cosa que nosotros hemos aprendido en el foro cívico es que el venezolano, el ciudadano venezolano es profundamente democrático y está esperando de sus líderes políticos que se comporten a la altura de la situación. Ahora, ¿cuáles son las condiciones que han cambiado con respecto, por ejemplo, al 2018, al 2020? ¿Qué ha cambiado desde el punto de vista de las garantías electorales? Que sea tangible, que tú digas, esto ha cambiado. Fíjate que yo creo que una de las cosas más, yo me voy incluso más atrás porque tú sabes que yo vengo de la sociedad civil, mi trabajo justamente ha sido documentar lo que son violaciones en los procesos electorales. Además, yo antes, desde 2010 estaba con el Centro Cárter en Venezuela y desde 2015 yo creo que nosotros podemos marcar un hito en lo que es el socavamiento de los derechos políticos en el marco de los procesos electorales. En 2015, luego que el gobierno pierde, se sabe perdedor del voto popular, comienza un proceso de deterioro de las garantías y de deterioro de la confianza de la gente y de la participación en los procesos electorales. A partir de, después de 2015 que se dio ese deterioro, nosotros llegamos a 2020 y dijimos aquí hay que empezar un proceso de cambio y de reconstrucción de la ruta electoral. Y dentro de las condiciones que mucha gente pedía y que ya se han logrado en este proceso electoral, está por ejemplo el cambio en la administración electoral. Yo creo que es importante ese cambio que se dio y ese cambio fue detonante de todo esto que nosotros hemos vivido. Lograr que en el CNE se diera una nueva conformación electoral fue no solamente importante porque incorporaron a personas que no estaban vinculadas políticamente con el oficialismo, sino porque se ha avanzado en un proceso de recuperación institucional. A mí me gusta decir, y además de verdad lo digo con toda la convicción, de que ahí hoy hay cinco rectores principales que están trabajando de forma coordinada. Yo te debo hacer una observación, Griselda. Eso está muy bien. Pero, por ejemplo, sigue habiendo la fuerza del gobierno, del Estado, por ejemplo, que impone que inhabiliten a Eduardo Samán y que produjo un acuerdo, habiliten a Tomás Guaripa. Por ejemplo, yo no digo que no lo habiliten, pero ¿por qué habilitan a Tomás Guaripa y no habilitan a Eduardo Samán cuando se trata de consideraciones políticas? O sea, hay caprichos del gobierno que siguen permeando la estructura del CNE. Hay instancias, Vladimir, que todavía están, que no han entendido el proceso en el que estamos nosotros impulsando. Hay instancias que se niegan a ceder en formas de comportamiento que son arbitrarias y autoritarias. Eso pasa en el gobierno y eso pasa en la oposición, como bien tú lo has dicho. Yo creo que los venezolanos estamos evaluando justamente cómo va a ser nuestro voto en este proceso con esas actitudes y con esos comportamientos. Pero a mí sí me gustaría, además, seguir, completar esa lista que tú mismo me dijiste y que empieza ciertamente con el poder electoral, que está en un proceso de cambio, que por supuesto no va a cambiar completamente, que hay desafíos y que hay todavía allí tensiones. Por supuesto que sí, yo no lo niego, pero nosotros estamos trabajando, incluso los rectores que estamos como suplentes, estamos haciendo una labor activa allí acompañando a nuestros compañeros rectores principales. También el tema del voto automatizado. Vladimir, cuánto tiempo aquí nosotros no vimos campañas donde hablaban del voto automatizado y por qué nadie está hablando de esa auditoría excepcional que se hizo este año para, además, con 10 técnicos especialistas de universidades reconocidas, donde fueron 45 días evaluando el sistema de votación y nadie lo dice. Yo creo que eso es importante también reconocerlo. Es importante también entonces decir que la observación internacional vuelve al país después de 15 años, Vladimir, y vuelve no para ponerle un cero en la boleta a un gobierno porque hace mal una elección. Viene para acompañarnos a los venezolanos en un proceso de reconstrucción de cambio, para ayudarnos a marcar esa ruta donde nosotros tenemos que seguir trabajando con convicción y con compromiso. O sea, eso es importante también reconocerlo y podría decirte muchas otras, pero yo creo que también es importante que la gente entienda y evalúen en sí mismo el cambio que se está dando. Este tema de la... Hay una diferencia que siempre es bueno destacarla entre el acompañamiento y la observación, ¿verdad? Porque el acompañamiento es como una especie de mirón de palo del dominio. Si bien el observador no puede estar hablando a cada rato, pues tiene quizás, por la comprensión, digamos, de la propia palabra, la posibilidad de, bueno, de luego escribir lo que observó y hacer un informe, me imagino yo que... Claro, fíjate, aquí después de 2006 había, no hubo, se eliminó la figura de la observación, se creó la del acompañamiento electoral, que como bien tú dices, eran como unos visitantes, que además seguían una ruta que les marcaba el propio CNE. Y no pudieron ir al final. Totalmente, sí. Y además estaban, no solamente era turismo electoral, sino que además se plegaban a lo que el CNE dijera, bueno, sí, todo había estado perfecto según ellos. ¿Qué es lo importante este año? Porque además el año pasado, hay que recordar, se cambió la figura del acompañamiento por veeduría, pero fue un cambio cosmético que no trajo ninguna consecuencia. Este año, más allá de que se hizo una alteración en el reglamento para permitir la observación internacional, están viniendo grupos que son reconocidos internacionalmente. Y yo creo que es importante no solamente decir la diferencia entre lo que es la observación internacional, que vienen, como tú bien lo dices, a hacer una observación en todo el país, por todos los centros, que además ellos estimen conveniente, pueden hacer un informe, lo van a hacer, ya lo dijeron, ellos pueden hacer un informe y lo van a compartir públicamente con todos. Pero además, hay dos figuras que vienen al país que son importantísimas para nosotros como sociedad civil. Una es el panel de expertos de Naciones Unidas. Vladimir, nosotros estamos, el país está atravesando una emergencia humanitaria compleja, tú lo sabes, una emergencia que no fue ocasionada por una guerra civil, por un conflicto bélico, ni por un desastre natural. Es una emergencia que es real. Tenemos aquí a agencias de Naciones Unidas que están presentes porque saben que los venezolanos estamos atravesando una situación muy particular y muy grave. Y frente a eso, que Naciones Unidas haya decidido venir con un panel de expertos, que es el que le va a informar directamente al secretario general de Naciones Unidas. Eso nos abre oportunidades maravillosas a los venezolanos para seguir trabajando en una ruta de reconstrucción pacífica y donde nos toca asumir ese compromiso. Y finalmente, también yo creo que es importante reconocer la opción que nos presenta el Centro Cárter, que el Centro Cárter vuelva al país después de 2015 y que haga una misión de estudio. Eso también es importante para la documentación que se haga del proceso electoral y para que todo el mundo conozca esta vocación de los venezolanos que vamos a salir a votar y a ejercer nuestro derecho ese 21 de noviembre. Griselda, me imagino que la primera observación que hicieron los observadores fue, caramba, pero qué dividida está la oposición en Venezuela. Nos hicieron venir para eso. Fíjate que la decisión incluso de la Unión Europea de participar en este proceso se vio sometida a esos debates, Vladimir. Tú lo conoces, tú lo sabes. No es sencillo, no fue para ellos sencillo tomar la decisión de venir porque es una decisión ciertamente política. Tomaron en cuenta, sí, todos los elementos técnicos, logísticos, legales que el informe les dio, ¿verdad? Pero la decisión era política. Entonces yo creo que para nosotros los que queremos una solución pacífica, una solución electoral, los que estamos viendo una grieta de oportunidad para poder trabajar y para poder llegar a esa democracia nueva que queremos, bueno, eso hay que saludarlo. Hay que reconocer también el valor que tuvo la Unión Europea de mandar a esta misión electoral aún en medio de estas diatribas y de estas confrontaciones que hay en la oposición venezolana. Pero también yo creo que es importante decir que esa misión no es para un grupo político en particular. Esa misión está viniendo para ayudar al país, al país completo, a recuperar un ejercicio democrático y avanzar en un camino de paz y de reconstrucción democrática. ¿Crees que está ya descartada la posibilidad de que los factores que volvieron a la ruta electoral la abandonen incluso antes del 21 de noviembre? Mira, yo creo que ese es un desafío que está allí presente. Yo creo que la situación nos obliga a seguir trabajando los que creemos, los que siempre hemos creído en esta ruta, pues a seguir trabajando por esta ruta. Yo creo que las divisiones en la oposición, bueno, son parte del conflicto político que hay en el país completo y que no se puede negar. Pero tú sabes que yo creo que tampoco nosotros los venezolanos y los ciudadanos, o sea, la democracia no puede depender de qué factores de un grupo político se unan o no. Yo creo que la democracia está ofreciendo oportunidades. Yo creo que cuando vemos, Vladimir, que hay un grupo de líderes políticos que volvieron a la ruta electoral, que tenemos más de 60 mil candidaturas, o sea, cuando nosotros decíamos que queríamos que volviera el pluralismo político, allí hay oportunidades. Yo creo que ciertamente hay un sistema que favorece a las mayores, sí, es verdad, nosotros sabemos que eso es parte de lo que hay que cambiar. Pero que también en esa diversidad hay líderes, claro que hay líderes políticos que están mostrando sus caras y sus nombres y la gente lo está viendo. Yo creo que la gente hoy está revisando ese tarjetón y viendo más allá de las tarjetas, porque no conoce las tarjetas, no reconoce a esos partidos, no sabe a quién apoyan, pero sí conoce las caras, los nombres y los rostros que están allí apostando a un cambio democrático. Y ese es el cambio que se va a dar en el país. Y nosotros invitamos a que los ciudadanos revisen esa oferta electoral, que conozcan ese tarjetón, que acudan a las ferias que están desplegadas por todo el país y que sepan cómo van a votar, que tengan un voto informado, que sepan que ese voto además contribuye por un proceso de democratización en Venezuela. Fíjate, una pregunta, ¿ya tú decidiste tu voto? Sí, yo estoy, mira, yo creo que estoy justamente en esa situación. Yo creo que hasta último momento nosotros vamos a ver cuáles son las decisiones de los actores políticos. Yo sé por quién no voy a votar y sé por quién voy a votar en algunos casos, pero yo todavía estoy evaluando, por supuesto, algunas situaciones porque está difícil, no es sencillo, pero yo sí creo que tener esa oportunidad, que no la tuvimos el año pasado, Vladimir, que eso yo creo que nos causó mucha tristeza, que no hubiese ni siquiera un candidato por el que tú dijeras, bueno, ¿por quién voto aquí? ¿Cómo lo hago? O sea, era de verdad muy, muy difícil. Entonces, ver que hoy hay candidaturas que están ahí ofreciéndose. Yo he hablado con mucha gente en las regiones, en algunos pueblitos y la gente me dice, mira, chico, aquí se postuló este señor que siempre ha estado dispuesto y que nunca le daban chance. Y ahorita este se está postulando. Yo voy a votar por él y yo le digo, qué bueno, mira, qué bueno. Lo importante es votar, recuperar el derecho a la participación, que el mundo entero sepa que los venezolanos queremos participar, queremos votar, que somos democráticos y electorales. Ese es el mensaje que nosotros creemos que hay que mandar el 21 de noviembre. Mira, Griselda, el voto cruzado, que es una de las cosas que caracteriza una democracia, la posibilidad de que tú puedas votar por el presidente de un partido, el diputado de otro partido, el concejal de otro partido, qué sé yo, el alcalde de otro partido. Pero resulta que este sistema electoral pareciera que está hecho para que la gente vote cruzado. Para que no vote, para que vote en tu bajo. Para que la gente vote en tu bajo. Sí, esa es una de las críticas que se ha hecho. Mira, yo creo que cuando se hizo, cuando se hicieron las pruebas, que los técnicos participaron allí, yo creo que una de las cosas, yo siempre parto, Vladimir, de la buena voluntad y además yo conozco la gente que estuvo allí involucrada en ese proceso. Yo sé que hubo incluso propuestas distintas para que el sistema de votación automatizado y la interfaz que se le presentara al elector fuera diferente. Yo lo que creo es que esta elección nos ofrece, son 3.082 cargos de elección popular en cada uno de los municipios. Cambia esa oferta electoral y, por supuesto, yo no voy a negar que la presentación de la interfaz favorece a un voto o un voto entubado por una sola opción política. Pero es mentira decir también que no se puede votar cruzado. O sea, no es tan difícil, no es una cosa que sea, oye, que no lo puedas aprender. Yo también creo, Vladimir, que aquí en el país hay gente que tiene más de dos años que no va a votar, que tiene más de dos años alejada. Claro, que se alejaron del proceso electoral y que hoy quieren volver. Eso hay que celebrarlo. Hay gente que no vota desde 2015, quizás. Hay gente que, bueno, y eso es una realidad. Y el sistema de votación cambió. Y es decir, ahora la gente vota en la pantalla. Ahora no tenemos un tarjetón al lado. Fíjate que yo vi incluso actores políticos que propusieron una forma de votar y se equivocaron porque ponían unas cosas que ya no están en el sistema. El sistema cambió y hay que conocerlo. Ahora. Ahí entra la responsabilidad del Consejo Nacional Electoral. Totalmente. No ha hecho lo suficiente para divulgar las nuevas características del sistema para educar al elector. O sea, la campaña pro voto por parte del organismo electoral que debería ser el llamado a hacerla. Hace una campaña muy, muy raquítica. Totalmente de acuerdo. Eso hay que decirlo. Y por eso nosotros, tanto desde el foro cívico como todas las organizaciones que hacemos parte, como yo también agradezco a muchos medios de comunicación que están haciendo micros informativos, tú mismo haciendo este tipo de programas, están educando al ciudadano, están asumiendo un rol que no está haciendo la institución, que no lo está asumiendo la institución. Y eso es parte de lo que hay que cambiar y parte de lo que hay que recuperar. Yo creo que nos toca además entender, Vladimir, y eso es importantísimo que la gente tenga este mensaje, que este proceso electoral es el primero de un ciclo de reconstrucción democrática. Es el primero, no es el último paso. Y como es así, nosotros tenemos que comprometernos a seguir trabajando en educar, en hacer pedagogía, en decirle a la gente qué es lo que viene y cómo lo vamos a hacer. Griselda, el foro cívico, organización a la cual tú pertenece, el foro cívico está satisfecho con lo alcanzado a toda hora de acuerdo a lo que tú me has dicho. ¿Cuáles son las próximas metas desde el punto de vista ciudadano? O sea, ¿esta organización de ciudadanos qué se propone de aquí en adelante una vez que concluya la elección del 21 de noviembre? Sí, yo no diría que como foro cívico estamos satisfechos. Yo creo que esto es un trabajo que estamos marcando en gerundio. Hay que verlo en gerundio, Vladimir. Y siempre estamos actuando de esa manera. Nosotros, este es un trabajo que no acaba. Yo creo que nosotros sí, como te dije, somos justos. Reconocemos además lo que han hecho los rectores del CNE. Reconocemos los avances que se han hecho. Pero yo creo que es importante seguir educando, seguir marcando la ruta de qué es lo que nos toca hacer. Ahorita el desafío inmediato que tenemos es vencer esa polarización, vencer esa lógica binaria de los resultados electorales que se van a presentar y entender que más allá de un resultado nos toca seguir trabajando en una ruta de reconstrucción del voto como instrumento de cambio. Hay que prepararse para un 2024. Los liderazgos políticos tienen que prepararse y tienen que entender los partidos cómo, cómo, cuál es el rol que les toca asumir en este, en este proceso de reconstrucción democrática. Y también le toca a las instituciones y al gobierno nacional demostrar que esa voluntad política que permitió que el CNE cambiara está presente también para permitir la reinstitucionalización de un Tribunal Supremo de Justicia, para permitir la reinstitucionalización de un Parlamento Nacional y para permitir la reinstitucionalización de un país que demanda un cambio y que donde un cambio es necesario para que lleguen los recursos y para que lleguen los auxilios financieros que nos permitan salir de esta crisis tan grave que estamos viviendo los venezolanos, Vladimir. Finalmente, en un segundito, México murió, está de parranda, regresa después del 21, la mesa de diálogo. Mira, la aspiración desde el foro cívico es que el proceso de negociación de México vuelva a retomarse. Yo creo que, por supuesto, no hay que negar que el tema de las elecciones es primordial. Muchos de los actores que están allí sentados están hoy incluso en campaña y tienen que dedicar su tiempo a eso. Yo espero, aspiro y nosotros estamos haciendo toda la presión constructiva para que ese proceso se reinicie luego de las elecciones, pero además para que sea un proceso que en verdad responda a las expectativas que tiene el país y que no sea solamente una conversación donde las élites se distribuyen el poder, Vladimir. Gracias, Griselda, por habernos acompañado. Griselda Colina. Muchísimas gracias a ti. Integrante y directora suplente del Consejo Nacional de Electoral. Muchas gracias por acompañarnos. Hasta aquí este episodio de hoy de Vladimir y Punta. Hasta la próxima.